Día 88, las 5 leyes estratosféricas del éxito, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿Recuerdas cómo hemos ido hablando de las 5 leyes estratosféricas del éxito? En su libro Dar para Recibir, Mann y Burr, por medio de Pindar, piden a Joy que implemente cada una de ellas al momento de conocerlas. ¿Ya las implementaste tú? Revisemos cada una de ellas y a medida que las revisamos, piensa en cómo puedes implementarlas. Número 1. La ley del valor. Tu verdadero valor se define por cuanto mayor es el valor que ofreces respecto al beneficio que obtienes. Ahora bien, esto suena contraproductivo. ¿Cómo puedes dar más valor de lo que aceptas en pago y aún así prosperar? Necesitamos entender la diferencia entre precio y valor. El precio se representa en pesos y centavos. El valor es el valor relativo, valga la redundancia, para el usuario final. Por ejemplo, contrataste a un contador para preparar tus declaraciones de impuestos y te cobró 5.000. Pero por medio de su agilidad, trabajo y conocimientos, te ahorró 10.000. Te proporcionó un valor de 10.000 al cobrarte un precio de 5.000. Él tuvo una ganancia, pero tú te sentiste maravilloso con la transacción. Este es el tipo de transacción que queremos ofrecer a nuestros clientes. Número 2. La ley de la compensación. Tus ingresos están determinados por el número de personas a las que sirves y por la calidad de servicios que les prestas. Esta segunda ley nos dice que entre mayor sea el número de personas a las que les proporciona un valor excepcional, seré recompensado con más dinero. Así es que la primera ley habla del valor, pero la segunda ley habla del alcance. Número 3. La ley de la influencia. Tu influencia está determinada por la medida en que antepones los intereses de los demás a los tuyos. Nuevamente, esto suena descabellado, pero realmente es muy práctico, porque en igualdad de condiciones, la gente hace negocios con y promueve a la gente que conoce, que le agrada y en la que confía. Y como ustedes saben, no hay forma más rápida, eficiente, poderosa de hacer que el otro se sienta bien contigo, que encontrando la forma de anteponer los intereses del otro a los tuyos. Siempre pensando cómo puedo agregarle valor a esta persona, cómo puedo ayudar a esta persona en su vida. Cuatro. La ley de la autenticidad. Lo más valioso que puedes darle a los demás es a ti mismo. Si no eres auténtico y si no reflejas esa autenticidad, de nada sirve tener técnicas ni todas las habilidades. Cuando eres honesto contigo mismo, entonces lo que sucede es que esas técnicas y habilidades se multiplican geométricamente. Así es que por favor, recuerda que las habilidades son necesarias, el conocimiento es necesario, todo es necesario, pero sin la autenticidad no tienes poder. Todos tenemos algo valioso que ofrecer, así es que continúa bendiciendo por el camino a la prosperidad. Número cinco. La ley de la receptividad. La clave para dar eficazmente es estar abiertos a recibir. Pindar, el mentor, le dijo a Joey, Yo, quiero que exhales y no inhales de nuevo. Así es que Joey trató de hacerlo. Después de ocho segundos, se desespera. Diez segundos, casi se da por vencido. Doce segundos, ya no puede más. Finalmente comienza a toser y dice, Pindar, tengo que inhalar, no puedo solamente exhalar. Pindar le dice, Bien, Joel, ¿qué pasa si te digo que se ha comprobado científicamente que es más saludable exhalar que inhalar? Eso es una locura. Hay que hacer ambas. Debes exhalar, lo cual es dar, y debes inhalar, lo cual es recibir. Sal a dar y no olvides salir para recibir. Y bien, ¿ya identificaste qué es lo que puedes hacer para cubrir cada una de estas leyes? La acción del día. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro, Hoy soy poderoso, Hoy soy valiente, Hoy soy fuerte, Hoy estoy libre de miedos, Hoy triunfo en todo lo que hago, Hoy prospero y vivo cada momento de este día, Abrazando mi verdadera naturaleza, Siendo la persona que estoy destinada a ser, Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera La tarjeta que escribiste con estas líneas Para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, Cada vez que repitas esta afirmación, Repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, Dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor, Y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, Incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. Escribe las acciones que vas a tomar para aplicar a tu vida las cinco leyes estratosféricas del éxito en la siguiente semana. El pensamiento del día Nuestro temor más profundo no es el pensar que somos inadecuados. Nuestro temor más profundo es saber que somos muy poderosos. Es nuestra luz, no nuestro lado oscuro lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿Quién soy yo para creerme brillante, guapísimo, talentoso, fabuloso? Eres hijo de Dios. El empequeñecerte no le sirve al mundo. No hay nada de iluminado en encogerte para que la gente no se sienta insegura a tu alrededor. Fuimos creados para brillar. Nacimos para manifestar la presencia de Dios en nuestro interior. No solo en algunos de nosotros, en todos. Y en la medida que dejemos que nuestra luz brille, inconscientemente le daremos permiso a los demás de hacer lo mismo. Marianne Williamson La afirmación del día Mi vida es tan buena como yo lo permito.